¡Hola a todos! Esta vez con ustedes el Raijin, podemos decir, rosa, plateado rosa. Recuerden que ya hicimos el proceso de la acetona, pueden ver el video en el canal para destapar el carrito sin dañar el blister y destapar esta preciosura, esta hermosa pieza. En esta ocasión tenemos el dibujo del monte Fuji al fondo japonés y afuera en la parte exterior, más bien la parte más cercana, una flor de cerezo, la famosísima llamada Sakura, los vidrios, el parabrisas está basado en el color de Sakura, de la flor de cerezo que hace este rosado impresionante en los vidrios, se ve totalmente plateado, esta vez la combinación de dorado solo va en los rines, de resto va completamente plateado. Tiene algunos puntos en rosado en la parte del exhausto que se ve impresionante, impresionante. Son piezas realmente que me encantan, miremos que este en la parte de arriba no tiene el marcado que tenía el anterior, recordemos que tenía como unas marcas o unos símbolos, este pues no tiene acá los símbolos, está un poquito manchado, pero bueno, creo que es porque lo he tocado, hay como un pequeño rayoncito acá, pero creo que es porque lo he tocado mucho, bueno, tendré que limpiarlo con un pequeño rayon, bueno, cosas que vienen de fábrica. También aquí en el costado está la parte del agua, representando estas olas típicas tradicionales en el arte chino, la verdad no es japonés, sino chino, y tiene letras chinas, lo que me hace pensar ahorita si realmente es el monte Fuji y la flor de cerezo que son características de Japón netamente, o si hay una combinación de los dos, porque recordemos que el anterior también tenía un kanji chino, me puse a pensar ahora, lo que sí sé es que ese dibujo está espectacular, está muy muy bien detallado, la parte del agua, la parte que representa el agua en este típico arte chino, y nada, este es mi carrito, mi segundo carrito plateado, recuerden darle like al video, nos vemos en el siguiente video, suscríbanse y nos vemos, un saludo. Gracias.